bien miren aquí yo tengo los archivos tanto en pdf como el archivo original y los archivos de corte que son esos iconos de navaja de plotter el cual el archivo doble a ese viene a ser este está en pdf a 300 píxeles por pulgada que ya lo tengo listo impreso aquí y en este momento pues lo vamos a montar en esta cama de acetato esto está pegajoso y lo vamos a fijar con pedacitos de masking para montarlo a corte en el plotter es un custom 61 sin sensor y sin mirada o indicador láser así que vamos a montarlo pausa ok lo monté al derecho esto es este es el arriba y este es el abajo y generalmente de buenas a primeras viene para que se quede de cabeza pero también tiene la opción de girar los 180 grados así que lo puede cortar así de todas maneras al derecho esto es un acetato calibre 10 tengo las marcas de registro y las alineo a esta línea ya la tengo aquí igual acá lo alineo con esta y la pego con masking como una referencia rápida para montarlo en la cama de acetato que es mi cutting mat casero pausa bien ya está montado en mi cutting mat 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 de material si se fijan aquí ya tengo marcas por donde pasa el rodillo en el medio y los rodillos laterales pasan por aquí y pasan por acá de hecho lo tengo encintado ahí esa parte de la cinta no tiene adhesivo temporal para ni aquí a lo largo de aquí tampoco tiene adhesivo temporal porque el rodillo presiona y si hay adhesivo temporal el respaldo de papel algunas veces se puede quedar fijado bien en el cutting mat y quedan restos de papel a la hora de separarlo así es que por donde van los rodillos en esa línea no aplicó adhesivo temporal otro detalle es que el rodillo central siempre que quede o toque parte del rodillo o de los que giran en la parte de abajo porque si queda aquí donde no hay estrías o donde no hay rodillo no no retrae y sin embargo está presionando contra el contra la superficie y al no haber giro aquí empieza a hacer un desbarajuste se arruga se gira se tuerce así es que chequen eso que siempre el rodillo central siempre esté sobre uno de los rodillos que giran en su zona donde está estriado no donde está liso ni mucho menos donde no hay rodillo acuérdense de eso pausa bien ya está montada la pluma y no la navaja porque es la que voy a alinear manualmente con las guías de registro y chequen esto el rodillo va en el área de mi cutting mat donde no hay adhesivo de hecho lo marque para que corra por ahí y también acá en esta línea no hay adhesivo temporal bien bien ahí tengo el archivo de corte se llama contour cut doble a que es el que ya está montado así que lo abrimos doble clic y buscamos precisamente el que dice cut counter y es este si se fijan aparece que como que lo montemos de cabeza pero en mi caso yo lo monté al derecho con los el grupo de perros hacia abajo que son esos grupos de perros acá están de arriba así que voy a pulsar a cortar ahora y aquí es donde lo voy a girar de ciento de cero grados lo voy a girar a 180 para que quede con los grupos de perros hacia abajo hacia mí tal como está aquí y me indica que coloque la navaja cerca de la primera marca de registro que es ésta les recomiendo que no la dejen exactamente encima de la marca de hecho déjenla un poco más hacia acá y hacia allá para que haya margen de maniobra porque si lo dejan justo a veces acá queda más desviado hacia acá y ya no da ya no tiene juego para recorrer más y la navaja así es que a desajusten un poco yo creo que estando en pausa voy a recorrer un poco el papel hacia atrás si se fijan más o menos ahí pulso origen y listo ahora me dice que ya una vez colocado cerca ahí el la navaja le doy en siguiente se corrió a la siguiente marca derecha superior que es como lo indica ahí y que usemos las flechas para correr en fracciones de 10 milímetros 1 milímetro o fracciones de milímetro voy a elegir el de 1 milímetro puedo pulsar aquí en esas flechas o en las flechas de mi teclado así que voy a recorrerlo para alinearlo en ese punto pulso acá mi teclado y ahí voy registrando bajo la punta y checo que quede alineada una más ya solamente me resta pasar a fracciones de milímetro voy a ampliar para que se ve mejor ahora acá fracciones de milímetro y con las teclas del teclado voy a alinear esto y bajo la punta no tiene que ser una precisión enorme en mi caso veamos ahí ya casi un poco más y creo que con eso bastará le doy siguiente ya que está en azul ahí y basta con que pulse la tecla intro para pasar a siguiente ahí está este se pasó demasiado de la marca voy a usar la opción de milímetros de 10 milímetros o sea la primera esta y regreso y ya se regresó casi quedó voy a pasarme a fracciones de milímetro que es acá esta y de aquí y checo de hecho me pase tengo que regresarme y así bien una vez que termine de alinear continuamos con el video muy bien este es el último registro prácticamente ahí está dentro del círculo y ya le doy en dejen reduzco esto le doy en siguiente me dice que si quiero comprobar si compruebo la pluma va a crear esquinas de rectángulo en cada marca para ver si está alineado así que antes de proseguir quito la pluma y monto la navaja ahí está presiono bien de hecho ya tengo mi marca de de que donde debe de quedar para que quede bien presionado y ya nomás me resta darle en cortar ahora me pregunta que si lo quiero hacer con esa fuerza y esa velocidad le voy a decir que sí y va a empezar a cortar así que empezamos ahí está muy bien está alineado todo perfecto y lo puse al derecho no de cabeza al girar los 180 grados pauso y cuando termine continúa el video ahí estaba transmitiendo la información de cortado continúa miren es una delicia qué tal y prácticamente quedan estas dos para terminar y ha terminado pongo en pausa levanto la palanca central recorro y listo qué tal es una belleza troquelado desde basic cut bien listo fabuloso eso lo 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 lo